Así empezamos este día jueves 24 de agosto. El próximo año podría empezar a construirse la modernización del Muelle de Bahía de Quino con una inversión de más de 22 millones de pesos. Las lluvias que se han presentado en Hermosillo no han afectado los trabajos de ampliación del paso a desnivel ubicado en el Boulevard Luis Encinas y Veracruz. Realizan estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Sonora el Tianguis Emprendedor 2023. Del 30 de septiembre al 18 de octubre se llevará a cabo el KinoFest 2023. Habrá cabalgatas, torneo de pesca, baile del recuerdo, caravana en bicicletas y motocicletas, así como la presentación del cantante Yair. Entre 60 y 70 personas están acudiendo a diario a la Unión de Usuarios a solicitar apoyo por la llegada de facturas elevadas por el Servicio de Energía Eléctrica. ¡Gracias!